Muchísimas gracias por venir hasta acá a cubrir este momento. Siempre las elecciones para nosotros que hacemos política es un día muy especial y de mucha alegría. A la noche no se duerme, o se duerme poco, uno se despierta muchas veces, la ansiedad siempre nos gana. La verdad es que es un placer venir, votar, ejercer el derecho a voto, estar con militantes, estar con nuestra gente trabajando todo el día. La democracia argentina se disfruta, se disfruta mucho, esperemos que también todos los electores puedan disfrutar de este momento, que tengamos una hermosa jornada democrática. La democracia argentina es una democracia que no se caracteriza por tener altos niveles de participación en otras instancias que no sean los electorales. Así que bueno, al menos en esta que podamos conservar un alto nivel de participación porque es bueno y mejora nuestro sistema. Lo que es, bueno, por primera vez el 9 de julio tiene la posibilidad nuevamente de tener un candidato a nivel nacional, en este caso su persona. ¿Cómo ha tomado esto? No, bien. Para mí siempre es un desafío. Cada instancia, cada dos años se abren nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Yo creo que el 9 de julio merece tener un representante en la Cámara del Congreso Nacional. Trabajamos para eso desnudadamente desde hace mucho tiempo que venimos trabajando. Lo más importante de todo creo que es poder llevar las propuestas, tener la presencia del 9 de julio en el Congreso y por supuesto del espacio político al cual nosotros representamos, que entendemos que es hoy una verdadera alternativa para salir de las situaciones en las que nos encontramos. Estamos en un asparso y para llegar a las elecciones de octubre, ¿cuál es el número de votos o qué porcentaje necesitan para poder competir luego en las elecciones de octubre? Sí, el piso que establece la ley yo creo que nosotros lo vamos a superar obligadamente, creo que es el 2,5%, vamos a estar en el padrón electoral. De la provincia. De la provincia. Vamos a estar, yo creo, claramente cada categoría es del padrón de su distrito, ¿no? El 9 de julio en el caso de nuestro candidato es del padrón del 9 de julio. Los diputados provinciales es del padrón de la cuarta sesión electoral y en el caso mío, que voy por una diputación nacional, es del total del padrón de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y el presidente del padrón nacional, por supuesto. Así que bueno, con muchas expectativas. Creemos que esta instancia la vamos a superar holgadamente y después nos va a quedar un gran desafío para octubre, tratando como siempre de remar en contra de la polarización, en contra de sus fuerzas políticas que se han instalado últimamente y vamos a batallar contra eso de acautumbre también. Marianela, ¿considera que a medida que se van sucediendo las elecciones, ¿madura la democracia en Argentina? Yo no sería trajante en decirte ni que sí ni que no. Yo creo que hay en algunos aspectos que sí y en otros en el que retrocedemos. Cuando los argentinos no tenemos la posibilidad de elegir dentro de una gran oferta electoral que nos ayude a ir por la positiva y que solo tengamos que elegir entre las opciones que no nos conforman, me parece que eso es un retroceso. Creo que la democracia tiene que volver a ser una democracia de partidos y tiene que ser de partidos fuertes, pero que brinden muchas opciones a los argentinos. Esto de las grandes alianzas electorales, lo que nos genera es que hay muy pocas opciones a la hora de votar y yo no sé si eso es bueno para el sistema. Creo que las elecciones primarias también tienen que ser analizadas nuevamente y reformadas. No puede ser que hoy pongamos a todo un país en movimiento cuando venimos a elegir candidatos internamente que no tienen competencia interna. Es un desgaste de recursos, es confundir a la gente que piensan que hoy vamos a tener ya un presidente electo, un gobernador electo. Pero esto me parece que también, que las PASO sirven en tanto y en cuanto haya competencia. Entonces, que en las categorías donde hay competencia se faculten a votar y en las que no, que quedemos eximidos de pasar este proceso electoral, que la gente no lo entiende, no lo interpreta. Hacemos terribles esfuerzos por tratar de comprender lo que estamos votando hoy, pero no es fácil. ¿Qué va a ser durante el día? Miren, en este preciso momento me voy a Patricios. Fiscalizo allá todo el día y al regreso, después del cierre de las mesas, voy a estar en el local partidario nuestro con todos los candidatos esperando los resultados, sobre todo locales, donde tenemos una gran apuesta también. Así que acompañando a Walter en el cierre del comicio. Y bueno, nada, acá, ahí vamos a estar. Muchas gracias. Gracias.